Soy Gemarenas y acabamos de llegar a Génova, ahora nos llevan a Chamonix, dispuestos a salir mañana a competir. El tiempo va a estar regular, pero bueno, esperemos poder terminar, ya que el año pasado por problemas de estómago no pude terminar, pues nada, este año a volver a intentarlo y a disfrutar de la carrera. El año pasado estuvimos aquí en Chamonix 15 días y este año hemos estado en Cádiz con los niños, con la familia en la playa y entrenando. Hemos estado más relajados, creo, y bueno, ha sido un cambio de entrenamiento, esperemos que haya funcionado y mañana se verá. Este año lo hemos decidido así, a lo mejor al estar más tranquila también te viene bien de no los nervios de estar aquí 15 días en Chamonix, pues a lo mejor también el cuerpo lo llevas más nervioso antes de la competición, así hemos estado más relajados. Empecé bien, en el kilómetro 25 empecé con problemas de estómago, intenté seguir y en el kilómetro 43 vi que no era posible porque eran ya vómitos y malestar y nada, veía que no me recuperaba, entonces nada, decidí retirarme y nada, y volví a intentarlo otro año, así que este año estamos aquí. Yo creo que no hay clave, no. Yo creo que según el tiempo, según carrera, según te encuentres, pueden pasar mil cosas, a mí y a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es echar a correr y que salga todo bien, que el tiempo nos acompañe, entre comillas, y nada, y pasarlo bien. Bueno, el Campeonato de España de la Federación de Atletismo que al ganar, pues fue, y a ser convocada para el Mundial, pues eso fue una gran alegría. También ganar el GTP y Peña Golosa, en la CSP, pues ganar un ultra siempre es mucha alegría, son las, aunque he ganado dos carreras más cortas, pero siempre un ultra. Yo creo que lleva más esfuerzo y más de todo, entonces siempre el ganarlo, pues te da mucha más alegría. O sea, que es un buen año. Sí, bueno, se puede decir que sí, a ver si lo abordamos. Bueno, yo nunca he hecho tantos kilómetros, los que más he hecho son 120, y bueno, pues a base de hecho, sí que he hecho cuatro ultras. Entonces, bueno, pues con lo que llevaba de los ultras y los entrenamientos que hemos hecho este mes de agosto, pues yo creo que está bien. Bueno, pues va Caroline, que para mí es de una de las máximas favoritas, Andrea Husser, que sabe regular muy bien. Va Nuria Picas y muchas, muchas buenas. Lo que pasa es que a muchas de ellas, pues no las conozco, nunca he tenido el placer de competir contra ellas, con ellas. Competimos los dos. Agustín está fuerte y yo creo que puede hacer una carrera medianamente bien y cada uno va a llevar su ritmo, cada uno va a hacer su carrera. Y que llegue el mejor. Bueno, está bien, porque que te guste a los dos las mismas cosas, poderlo disfrutar y poderlo competir, entrenar. La verdad que, pues mira, a la hora de discutir, porque tú te vas a entrenar, porque yo no me voy a entrenar, pues mira, lo tenemos todo en casa. El año pasado Agustín no pudo correr la UTM, porque no tenía puntos suficientes y fue mi asistencia, pero nada, este año que tiene puntos, pues le toca correr. Así que nada, llevaremos con nosotros lo preciso y en Club Ayer que hay en Bolsa Vida, pues ahí dejaremos lo preciso, ropa seca, más comida, pues para campearnos allí. Sí, normalmente no llevamos nunca, entonces tampoco he hecho una carrera tan larga, pero como normalmente no llevamos apoyo, pues nada, normalmente siempre corremos con todo lo que necesitamos encima. Bueno, creo que es una distancia que se asemeja un poco más a mí, creo que soy más constante, soy más de ultra, no soy muy rápida creo, entonces creo que por eso me van mejor y me gustan más. Pues entre 28 y 30 horas, no te sabría decir, me gustaría, pero no te puedo decir con el tiempo, porque va a hacer mucho frío y lluvia, entonces eso a lo mejor nos retrasa un poco más. Tranquila, tranquila, es una salida de 8 kilómetros llanos que hay que hacerlos tranquilamente, porque sin querer te lanza todo el mundo y vas muy deprisa y hay que ir tranquilos, porque la carrera es muy larga y es mejor salir tranquilos. Es difícil, porque solamente el pistoletazo de la UTMB ya se te ponen los pelos de punta, entonces el primero y segundo imagino que saldremos mucho más rápido, pero bueno, luego intentaré cogerme un ritmo un poco estable, a ver si hasta lo que pueda aguantarlo.